Música Ay si vieras vida en mí, ay si vieras corazón Ay si sí, ya no voy a ser feliz Ay si sí, de amor me voy a morir La vuelta, 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 el aplauso ¡Dice! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya se va? ¿Por qué? ¿Se va? Trae dólares ¡Vamos a ver acá! ¡Vamos a ver la piñata! ¿Qué edad? ¡Cuernavaca! ¡Cuernavaca! Así es, así es, así es, Licha, ¿verdad? ¿Cómo te lo estás pasando bien a gusto, verdad? ¡Ah, muy bien, bien, bien! Aquí andamos, así es! ¿Con la fiesta de tu mamá? ¿La fiesta de tu mamá? ¿Fuiste a ver allá a tus hermanas a Houston? ¡Todo la fiesta! ¡Todo la fiesta! ¡Un saludo para todos tus hermanos! ¡Aquí está cerrando! ¡Horalia Plata! ¡Reina Abeja! ¡Reina Abeja! ¿Qué es con usted Reina Abeja? ¿Tu hermana Reina? ¿Mi amiga? Una amiga Reina. ¡Okay! ¡Okay! ¡Y ella! ¡Horalia Plata! ¡Horalia Plata! ¡J11, j11, j11, j11! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ahí está! Es la tristeza Es el dolor tan grande Los llamanos profundos Tú me sonarás, solo el dolor Ya ni llorarás ¡Muaja! 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 ¡Vamos atrás! Aún no me esperaba Y olvidó mi vida La esperanza Que a mí me manda Yo sé que será La esperanza Que de mí no se encuentra 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 Porque de mí no se encuentra No se encuentra No se encuentra Que de mí no se encuentra No se encuentra Que de mí 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 no se encuentra No se encuentra Que de mí 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 no se encuentra Gracias. ¡Gracias! 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 Es que yo siento que dieron la cerveza muy tarde Hoy vamos a hacer un saboteadito Echete el guaco El guaco El guaco Es como pura música Como un zapateado pero pura música Me ha costado Me ha costado Me saluda Samita A Daniela Revuelta A Daniela Revuelta A Daniela Y a Gaby Revuelta Y a Dani Revuelta Martínez Dele Que los quiero mucho Que seguro ahí la van a estar viendo verdad A Daniela Revuelta A Daniela Revuelta A Daniela Revuelta A Daniela Revuelta Muchas gracias No se me puse bien Te van a estar con mi abuela Para agararte a zona Est Estados Unidos todo el tiempo gracias a Dios ¿está bien? ¿está bien verdad? yo le digo a un poquito ándale que bueno gracias gracias saluditos José Serrano saludos saludos ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo lo quiero como si fuera yo Y mi cosita es lo que pasa Yo quiero decir una explicación Sabes que te quiero en mi corazón Y sabes que eres de mi corazón Porque ay, ya no se usa peludo Yo no lo quiero peludo Yo no aborrezo de amor No me interesa peludo Porque ay, ya no lo quiero peludo Yo no me interesa peludo Yo no aborre peludo Yo no la quiero peludo Oye, ya no me interesa peludo Porque ay, ya no me interesa peludo Yo no lo quiero como si fuera yo Y mi cosita es lo que pasa Y sabes que eres de mi corazón Y mi cosita es lo que pasa Yo no aborre peludo Yo no aborre peludo Porque ay, ya no me interesa peludo Yo no me interesa peludo Yo no me interesa peludo A mí me aborre peludo Porque ay, ya no me interesa peludo No me interesa peludo Yo 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 no me interesa peludo No se cansan, los que comen 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 No se cansan No se cansan, los que comen 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 Y desde el día, que bien se sabe bien ¡Suscríbete al canal! 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 Se le olvidó la canción A los herranos Para que vean que así se pudo Dónde estaba Y a dónde está ahorita Así se pudo Ok, seguimos ¿Qué dijo? No, no, no No me traes ni cerveza por favor No, no, no He tenido sueños de eso pero No siento Saludita Zulma Saludos Amaro Felia Dice es el mejor vieja de cumpleaños Que he visto la música excelente Y todo el ambiente Muchas felicidades A la que vayera Desde Santa Bien bueno el ambiente No hace falta a los caballeros Dice Lucha Pues ya ni les gusta bailar Ya se acostumbraron las mujeres A bailar solas Cuántas veces Te dije a llorar Cuando fieles tú y mío Y mi bello sentía Lucha Por debajo Viene A salir En el chico Y mi bello sentía Y mi bello sentía Viene Y la leve sentía Y mi bello sentía Que les vaya Y me nombró Y mi bello sentía Que les vaya El agua se siente morir Pero cuando baja El sol no es morir Y yo no voy a ver Hoy te encuentras perdida Te entiendo en tu vida Y yo no voy a ver Te entiendo en tu vida Te entiendo en tu vida El agua se siente Y yo no voy a ver Te entiendo en tu vida Te entiendo en tu vida Te entiendo en tu vida En Angao, Chely Andamos en Angao Así es, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, estamos en esta bonita fiesta, fiesta de la suegra de mi, muy bien, felicidades, así es esta bonita fiesta, doña Margarita, muy bonita fiesta, se están divirtiendo, tanto como sus hijas, aquí divirtiéndose, ahí está una de sus hijas, de las más chiquitas, que viene desde Guernabaca, Morelos, la de Rojo, es hija de la festejada, y pues este, algunas de sus hermanas de la festejada, se dejaron venir de otras partes de la república, a acompañarla, a divertirse con ella, aquí amistades, sobrinas, bueno, vecinos de aquí mismo. Así es, aquí estamos, aquí abajito, abajo el link que está bajo mi número de teléfono, para cualquier grabación que requieran algunos de ustedes, de los que están mirando este video, nosotros podemos ir a grabarte cualquier fiesta, a cualquier parte de la república mexicana, nuevamente te repito, a cualquier parte de la república mexicana, podemos ir a grabarte tu fiesta, boda, quinceañera, cumpleaños, algún reportaje, bueno, lo que se te ofrezca, de la república, estamos para servirte. ¡Corre, no te pido, no te pido! No es tomar, no te pido, no te pido. ¡Oh, querida, no se te pido para ahí! Borrachito, no te pido. Borrachito pasado mi vida. ¡Sí! No me dientes, no me dientes. No me dientes. No me dientes, no me dientes. No me dientes. No me dientes. Bueno, estamos casi, casi, casi a la reina final. Gracias por la invitación. Gracias a Luis Serrano, familia. ¿Quiere también el otro? Nancy. Nancy, el otro también. ¿Quiere también? Venga, la otra. El otro. Infectable. Ya casi estamos en la recta final, amigos. Ya casi terminamos nuestro compromiso. Un contrato de cinco horas. El compromiso que fue el día de hoy. Sí. ¿Qué hizo? Aquí Carmen los anda atendiendo bien a las amistades, ¿verdad, familia? Dígame, Dios. Ahora ya ven jarra. ¿Traes el jarro lleno de agua? Sí, me hago ofrecer. No, Carmen. ¿Te viniste de Cuernavaca? ¿De dónde vienes? De Cuernavaca. Carmen, hija de las festejadas. ¿Quiere, Cegas? ¿Cómo están? ¿Cómo se la está pasando? Hola, bien. Eso es lo bueno. Le mando un saludo a Marisol Revuelta y a Jesús Revuelta. Marisol Revuelta. ¿Por qué está Revuelta? ¿Revuelta o cómo? Es Marisol Revuelta. El apellido, ¿ah, Revuelta? Sí, es mi esposo. Ah, Revuelta. El Revuelta. Ella es tu hermana. Ah, va, salud para la familia Revuelta. ¿De dónde es ese apellido? ¿De aquí? Sí, de aquí, de acá. Ok, qué gusto. También quiero dar un saludo a todos mis hermanos de Puerto Vallarta. Saludos a todos. Tif, te voy a quedar al cielo muy razones, porque Dios ha llamado a detener. Tif, te voy a quedar al cielo muy razones, porque Dios ha llamado a detener. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye, que lo muestro! ¡Venga, que lo muestro! Gracias Gracias Te vemos para otra canción más Mancherita lo que quieran Ah, ¿cuál es? Así es, doña Margarita Muchísimas gracias a usted A sus hijos que nos invitaron Por segundo Así es Ahora sí que por segunda ocasión Hemos estado aquí grabándole su fiesta Sí La otra vez estaba bien de ambiente Pero se fue la luz Sí, se fue Está mero Mucha gente ahora Viene su familia De lejos Dice Chiro, saludame a mi abuelita Dice Margarita De parte de José Y Alexander Te mando saludos José Alexander Vamos a felicidades Soñía el cantón de los gallos Y va a hacer sus bajas Al ojo de sus caballos La fiesta se celebraba En el río del vidal Su padre es mi canción Cuanto a partir Se prestar Muy bien Muy bien Porque la vida se acaba Con las palabras de mi vieja Los tres dejamos De su presión De su presión De su presión De su presión Pedro le dice a Margarita Que alentando a José Que me van a despedir De su presión De su presión De su presión De su presión Que no rígamos A su presión Tus padres A mi abuelo Tampoco arriba Tampoco arriba La guitarra No se puede nada más Me atrapa Como les dijo su padre, a mi rancho salieron Eran muchos los rivales, viejos rencares surgieron Y cuando todos los totales abrieron todos el fuego Así matan los gobernos, cuando los sacos el miedo Un viejido solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres cabajos Un corazón, palpando de hueso en cuantos A visitar las tres tumbas Gracias. Hasta la próxima. Está una canción pendiente. Aquí Carmelita me está teniendo mejor que en la casa. Como yo ya terminé mi compromiso muchachos, pues ya me estoy echando un traguito A pausas, a pausas, a pausas Ella está acostumbrada Bueno, pues nos pedimos Dicen bien Ya nos vamos, doña Licha Doña Licha Monroy No, Serrano, perdón Le mando saludos a José Alexander No, pero que le diga a Chaparro que le trabaje en Luciana Para que nos siga disfrutando Le mando saludos a su nieto, José Alexander Un saludo a Álex Aquí está su abuelita que te quiere mucho Dice, no te aguantas, abuelita, mañana te mando 500 dólares Ahí en Altamirano ¿Cómo estamos? Ya estoy lista para estar formada mañana Temprano Alex, Alex, mucho cariño Te extrañamos De Houston ¿Están Houston, los? Que mándenle una vez los mil Para que alcance una vez para todos Los mil Regresa pronto, Alex ¿Estás recalentado? Estás recalentado mañana Teníamos un chivito Hay que comprar más ahí Saludos, más bebidas ¡Chup, chup, chup! Hay que ver qué ¡Abajo, chup! ¡Baj, chup! ¡Abajo, chup! ¡Abajo, chup! ¡Abajo, chup! ¡Abajo, chup! Cruciendo cerro de rollo He venido para verte Para la grado de amor y que sigí Te digo mi ropa bolera ¿Por qué no se vea lloviendo? ¿Qué más puedo hacer de vivir? Si las seis de las seis del cielo Pudiera de hablar me diría Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Serías mejor escondida Con mis felicidades de mí Eres flor de leche hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Y cerca de un bello al mío Y abrázame que hace frío Que ese cielo no se va Eres tú me dieras un beso Eres tú me dieras un beso Eres tú me dieras un beso que no ha sido para mí bueno señores y señoras yo no sé ustedes pero ya terminamos nosotros nuestro compromiso ahí si algún familiar o amigo de la festejada gusta ponerse en contacto con nosotros ahí está nuestro número abajito ahí 435-106-2090 435-106-2090 con mucho gusto nos quedamos otro rato más probándonos para ponernos de acuerdo o marcarle a Licha hasta luego bueno así es doña Margarita pues nosotros ya terminamos el compromiso si que tal se la pasó bien feliz gracias 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 muy bonito todo gracias gracias que bueno mi hermana es el 7 el 8 el 7 a ver si le tiene el teléfono para hablar mi hermana está bien de internet oye mira también los videos de nosotros si le vamos a dar el número ya lo dio Nancy dice ya le pasó el número ¿verdad? no no ahorita le pasamos el número ahorita le pasamos el número ya fuimos a aquel ladito de Cuernavaca apenas a grabar una fiesta si de que ladito de Cuernavaca como se llamaba el pueblito de Cuernavaca como media hora más allá pero si como una media hora no recuerdo el pueblo no me acordamos la verdad pero si fuimos hace como unos dos meses o tres no recuerdo pero si fue en Morelos donde fuimos como una hora de Cuernavaca una media hora la playa capan playa capan se llama Morelos y allí vienen los meros este y allí vienen los meros chineros ah donde van los que bailó los chilenos y la música viene de 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 bueno pues nosotros nos pasamos a retirar doña doña margarita saludos cordiales a todos sus hijos allá en Estados Unidos sus nietos, sus nueras, sus yernos ya si mañana aquí va a estar cerquita aquí en el rancho si ya si quieren que les grabemos el recalentado no, el recalentado no, no me invitaron voy a ir a grabar una boda para por allá por Pineda municipio de Cujica de Catalán pero si nos invitan nos acomodamos pero mañana si el recalentado quiere que les grabe pues que nos echen un grito ponemos un grupito por ahí que nos canta un rato hay que gastarnos el dinero que trae colgado se fue, se cayó el suero pero también no puede comprarlos todos se van a echar a perder los insules no no, se le caía, ya ves se le caían los 500 no, como quiera venimos mañana al chivo y ya el sábado venimos las enchiladas o el domingo 15 hay, mejor el domingo dejamos para el domingo, no las enchiladas que nos invitan a todos, a todos también a ustedes a la sobrina también bueno, nosotros unas enchiladas con pollo aquí en Angao bueno, ándale pa doña Margarita ya están ya están queriendo tratar ¿quiere qué? ¿ella qué? ya ya acabé mira amigos, creo que van a pagar otra hora, no sé si pagan otra hora, pues ustedes digan si alguno de ustedes patrocina la grabación nos quedamos díganme no, ya, ya es todo ya lo voy a finalizar es que yo le quiero preguntar por un evento ah, ok bueno amigos, nos despedimos ya si gustan que nos quedemos se va a acabar otro rato la música así es de que márquenos por whatsapp y nos ponemos de acuerdo hasta luego chau chau